Sá que bello de sublime amor, el sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Dios nos bendiga hermanos. Pues es un honor hermano, un privilegio de parte de Dios que nos concede la vida y también la oportunidad de poder estar hermanos este último jueves del año 2019. Gracias a Dios, hoy es el último jueves, hoy terminamos este año en los días jueves y qué bueno ha sido el Señor con nosotros que nos ha permitido llegar hasta este momento y compartir estos momentos hermanos en los que también hemos aprendido de la palabra del Señor. El día de hoy vamos siempre en nuestro tema general del Espíritu Santo, hoy vamos a presentar a ustedes un título hermanos que se llama La promesa de Jesús en Marcos 16, 15 al 18. Eso es lo que vamos a mirar hoy, la promesa de Jesús en Marcos 16, 15 al 18. Así que le voy a pedir que vaya al Evangelio de Marcos capítulo 16 y los versículos anunciados que son del 15 al 18. Amén, lo tenemos hermano. Vamos a ir leyendo esto y lo vamos a estudiar así como Dios nos lo da a través de la palabra. Dice así hermanos, dice así. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Amén. El propósito de hoy en la enseñanza es describir cómo se recibieron los poderes milagrosos del Espíritu Santo. A quienes nos están siguiendo en casa a través de Iglesia de Cristo en el Facebook o aprenden con nosotros en iglesiadecristoussulutan.org pues les damos también la bienvenida y el ánimo para que sigan estudiando con nosotros las Escrituras. De esta forma llegamos también hasta ellos para poderles anunciar el mensaje del Señor. Señor, hermanos, el primer principio al cual queremos hacer referencia a nosotros es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y en su soberanía, Él puede hacer con los dones lo que a Él le parezca sin necesidad de consultar a ningún humano. Es decir, Dios no me tiene que pedir permiso a mí para hacer algo. Si Él quiere hacerlo, lo va a hacer porque Él es soberano. Nosotros no lo mandamos a Dios. Más bien nosotros le suplicamos, ¿verdad? Que su misericordia nos bendiga y agarramos terminación de esas bendiciones que Él manda, que Él nos da. Pero nosotros no estamos, más bien dicho, como dándole órdenes a Dios ni nada parecido. Respecto a lo que hoy nos ocupa, nosotros diremos que Dios quiso dejar ordenada su casa siempre. Y lo que quiso transmitirlo, lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras para que nosotros lo leamos y leyendo ahí podamos aprender lo que Él dejó para nosotros. Eso es ya una decisión nuestra. Ahora bien, la profecía que anuncia, hermanos, Marcos 16, 15 al 18 es bastante clara. Pero hay cosas que no nos declara. Es clara la profecía, es claro el mandamiento, pero no nos dice cómo. Y esto es bien importante. Fíjese que Él estaba hablando con sus discípulos. O sea, dice la Biblia en el versículo 14, si usted lo lee, el versículo 14, solo la primera parte quiero que vean, el versículo 14 dice que se les apareció a los 11. ¿Por qué habían 11, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué habían 11? ¿Por qué ya no 12? ¿Habían 11 ya? Ah, había uno, ¿verdad? Que ese ya, ya no estaba. Dice que se apareció a los 11 y estando sentado a la mesa, le reprochó a algunos su incredulidad y algunas otras cosas. Pero luego le da esta gran misión. Mire cómo dice. Le dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, yo le voy a preguntar a usted ahora. ¿Cree usted que los discípulos iban a ir por todo el mundo? O sea, que ellos iban a irse unos para Arabia, otros para España, otros se iban a ir para Asia, para Japón, otros iban a viajar al mar hasta llegar a América. Jesús les dijo qué hicieran, pero no les dijo cómo lo hicieran. ¿Ya? Si a usted le dicen, hermano, hermano Pito, le dicen, vaya a Usulután a traer una bolsa de azúcar, digamos, hermano. Lo mandan a traer. Y usted dice, miren, pero no hay putis. Bueno, no importa, me voy a ir a pie. Pero si alguien me presta un caballo, me voy a caballo. El punto es que usted va a ir, no importa cómo. Amén. No importa el cómo. Puede ser que vaya en burro, en caballo, en tren, tal vez próximo, ¿eh? O va a ir en vehículo, o va a ir en lo que sea. El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay mucha gente que hoy día, gracias a Dios, va y va de casa en casa, tocando la puerta a las personas y llegan para evangelizarle y hablarle de la palabra del Señor. Damos honra y gloria al Señor por eso. Pero otros no van de puerta en puerta. Otros van y organizan conferencias. Invitan a la gente y le dicen, vengan, vamos a tener una conferencia, vamos a tener una enseñanza. Otros no van así. Vamos a través del canal de televisión. Amén. Otros vamos por la televisión y llegamos hasta la intimidad de los hogares en la gente para que la gente oiga del Señor y oiga la doctrina y oiga la palabra. Y llegamos hasta allá. Otros vamos a la gente por la radio. Vamos por el internet. Vamos por otro. O sea, el Señor dijo, ir y vamos por todos, por todos los ámbitos, por todas partes, anunciando el mensaje del Evangelio del Señor. Pero esta orden se la dio a los apóstoles, hermano. Y este estudio es bien profundo. Y como decía el hermano anterior que estaba ante mí, un estudio también bastante fuerte, bastante serio, porque va a poner quietos a muchos. Que de repente han equivocado tal vez el rol que nos corresponde a cada uno. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense, fíjense en esto, fíjense que el cumplimiento de esta promesa de ir por todo el mundo se da tiempo más tarde. Cuando la iglesia comienza a ser perseguida, cuando la iglesia está naciendo y el Señor está apoyando poderosamente el mensaje que está llegando a las multitudes de personas. Y aquí quiero ir a Hechos capítulo 6. Quiero que vaya conmigo. Hechos de los apóstoles. Capítulo 6. Quiero que vaya conmigo. Este es un parte, yo estoy predicando ahora en el Nuevo Testamento. Y creo que no vamos a tocar el Antiguo, solo nos vamos a quedar en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia. Miren, hermanos. La gente de la iglesia. La gente de la iglesia. No todos siempre van a estar contentos. Siempre va a estar gente descontenta. Y van a estar tal vez unos criticando a otros. Van a estar diciendo uno, yo hago una cosa que él no hace nada. Yo aquí, yo allá. Y van a comenzar así, en esa condición. Es algo parecido a lo que está ocurriendo acá. Ahora, dice la Biblia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Detengámonos un momentito ahí. Dios pone gente al frente, puso a los once y les dio un ministerio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo aprendimos en Marcos. Luego ellos dicen, es necesario que alguien más ocupe el lugar de Judas, y por selección escogen a Matías y ahora sí quedan doce, los doce que quedaron ahí. Luego, hermanos, viendo que la congregación había crecido y que había mucha gente necesitada, dijeron, no es justo, dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos, dejemos, o sea, dejemos la palabra de Dios para ir y servir a las mesas, para ir y andarle sirviendo a las mesas, a la gente. Entonces dijeron ellos, busquemos varones, siete varones que se encarguen de este ministerio y nosotros vamos a quedarnos con el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra. Amén. ¿Con qué se iban a quedar, hermanos, los apóstoles? ¿Solo con qué? Con la oración y el ministerio de la palabra, más nada. Es que, mire, hermano, le voy a explicar algo. En la iglesia hay muchos miembros, esto lo hemos venido hablando anteriormente, y no todos tienen que hacer lo mismo. Por ejemplo, si aquel hermano va a hacer un trabajo, eso es su ministerio, lo que le toca a él. A otro le toca otra obra, eso es lo que le toca a él. Al hermano, que yo, está bien sobrecargado, mi hermano Millán, por ejemplo, como evangelista, yo he dicho, se los he dicho antes aquí, está bien cargado, con mucho compromiso. Yo le decía, yo le bromeando le decía, hermano, ¿y usted se nos enferma? ¿Quién lo va a usted a cubrir? Porque me decía, aunque esté lloviendo, o esté enfermo, yo voy para el canal, yo voy. Porque nadie quiere ir con él a ese ministerio. De ir para allá y de ponerse en las cámaras y de frente a la gente y llevándole también la palabra, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil esas cosas. Ponerse delante de una cámara o manejar en internet, dar una transmisión en vivo como la que estamos haciendo ahorita, llevándole a las personas que nos ven hasta en Estados Unidos. Dios bendiga a la linda Moreira, que siempre está con nosotros, hija de nuestra hermana Argelia. Ella y toda su familia están pendientes todo el tiempo de estas predicaciones. Lo que estamos haciendo es algo, hermano, pero quiero decirle, no lo podemos hacer todos. Ni usted lo puede hacer todo, ni yo lo puedo hacer todo. Por eso existimos muchos miembros en la iglesia. Y la Biblia dice, no puede el pie decir, quiero ser ojo, o la mano quiero ser oreja, porque cada uno tiene una función distinta. Y no todos podemos ir a hacer una misma cosa. Mientras unos están haciendo una cosa, otros están haciendo otra. Pero todo en función del cuerpo de Cristo. Que puede ser que algunos digan que usted no hace nada. Un ejemplo, que diga alguien, es que usted no hace nada. Mire, si el que va a valorar y el que va a pesar, si usted ha hecho algo o no, es Dios. Amén. Porque cada uno sabe la cruz que lleva. Cada uno sabe cuál es su condición en la que se encuentra, hermano. Cada uno. Ahora bien, el cumplimiento de esta promesa de Marcos 16, 15 al 18, se da en Hechos capítulos, capítulo 8, versículo 5 al 22. Quiero que vea el capítulo 8, de los versículos 5 al 22. Amén. Vamos a ir leyendo. En el versículo 5 dice, Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. ¿Quién era Felipe? A ver, ¿quién se acuerda? Era uno de los que habían elegido, ¿se acuerda? Era uno de los viáconos que habían elegido. Esteban era uno, pero resultó que a Esteban lo mataron, lo apedrearon ahí mismo, porque les enrostró y les dio muchas cosas. Y ahora Felipe, dice la Biblia, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Ah, o sea que Felipe fue a predicarle a los samaritanos. A ver, ¿quién se acuerdan de la mujer samaritana que habló con Cristo en el pozo de Sicar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le dijo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y dice la Biblia, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban, o sea, no se llevan, no hay comunicación. Sin embargo, Felipe se metió hasta los samaritanos y comenzó a predicarles el mensaje, comenzó a predicar la palabra. Y la gente, ¿está conmigo leyendo? Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, darle también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Aquí encontramos varias cosas. Primero, hermano, hay un hombre llamado Felipe haciendo exactamente lo que Cristo les mandó. ¿Qué fue lo que mandó? Ir y predicar el Evangelio. Aquí estaba Felipe predicando el Evangelio a esa gente. Amén. ¿Estaba predicando Felipe? Estaba dando cumplimiento a esta promesa. Ahora, hay algo más que ocurre aquí. Y es, hermanos, que el resultado fue el que Cristo ya anticipó. El resultado. Vaya, por ejemplo, Jesús dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué iba a pasar cuando se les predicara? ¿Alguno? ¿Qué iba a pasar? Jesús dijo, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Se acuerdan? Entonces dice aquí, en esta parte, que creyeron y fueron bautizados. Los que oyeron a Felipe, cuando oyeron que Felipe predicaba el Evangelio en el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Vamos siguiendo esto, hermanos, el cumplimiento de esta promesa, de este mandamiento, de esa profecía. Y ahora, hermanos, número tres, dice, luego que Cristo anunciara, dijo Jesús estas palabras, y estas señales seguirán a los que creen. Y comienza a hablar el Señor y dice, estas señales seguirán a los que creen. Y comienza a hablar de algunos milagros. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dijo, hermanos? Beberán cosas mortíferas, no les va a hacer daño, tomarán en sus manos serpientes, sanarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y todo eso. pero hay una cosa, pero hay una cosa, hermanos, que yo quiero que, y si podemos concentrarnos aquí, porque lo veo a veces que platican entre ustedes y así nos quitamos la comunicación. Miren, aquí resulta que la gente oyó la palabra, creyó y se bautizó, pero después que se bautizaron, ellos no recibieron el don de hablar en lenguas, el poder de sanar enfermos, ningún poder recibieron, la gente que se bautizó no recibieron ningún poder. Entonces, nos debe quedar bien clarito a nosotros que cuando una persona cree en el Señor y se bautiza, se bautiza para el perdón de sus pecados, de sus propios pecados, y el Señor lo añade al libro de la vida, pero nada más, recibe el Espíritu Santo, recibe el talento, recibe su habilidad, llamémosle así, hermano, pero no recibe ningún poder. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cómo se recibía ese poder? Porque ese es el propósito, ¿cómo recibieron los poderes milagrosos? Dice la Biblia, este, vamos a leer allí unos versículos que están también importantes porque dice la Biblia en el versículo 14, amén, 14, ¿está conmigo ahí? Siempre estamos en Hechos capítulo 8, en el versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? ¿a quién le enviaron? A Pedro y ellos ¿qué eran? ¿qué eran? Ese versículo lo dice, ¿qué eran ellos? Ah, eran apóstoles, es que apóstoles no había muchos, pero ¿cuántos eran? ¿cuántos eran apóstoles? 12, apóstoles solo 12, discípulos eran un montón, pero apóstoles solo 12, ah, entonces, cuando oyeron que la gente en Samaria o cuando oyeron que la gente de Samaria había recibido la palabra, inmediatamente los apóstoles mandaron allá a dos cartas de presentación, ¿qué me dicen de Pedro y Juan, hermano? ¿qué me dicen de esa fórmula? Poderosa, ¿va? ¿sí o no? En la palabra, mandaron a Pedro, el apóstol Pedro y al apóstol Juan, a ellos dos, y dice la Biblia, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen, ah, ahí está la cosa, cuando ellos llegaron, oraron por los discípulos, por la gente que recibió la palabra, para que recibieran ¿qué? Ah, pero alguien me dice, hermano, ¿quiere decir que con la oración se recibe el poder del Espíritu? No, no es con la oración, ya va a ver por qué, aquí mismo dice, es que esto es bien bonito, dice en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, versículo 17, es clave, dice, entonces les imponían las manos y recibían y recibían el Espíritu Santo, ¿cómo se recibía el poder? Por la imposición de manos, pero de quién? ¿Por qué no lo hizo Felipe? ¿Por qué no Felipe puso? Porque dice la Biblia que Felipe era poderoso en palabras, sanaba enfermos, cojos, usted lo puede leer todo en el texto ahí, Felipe tenía poder, tenía poder milagroso, y usted dice, hermano, ¿y por qué Felipe tenía ese poder? Porque allá donde leímos en Hechos capítulo 6, cuando los eligieron, dice que los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos a los siete, a los siete diáconos, les impusieron las manos y recibieron el poder, o sea, Felipe ya lo tenía, pero los hermanos que habían creído, ellos no lo tenían, así que, oyendo los apóstoles en Jerusalén, mandaron a dos, a dos apóstoles, y estos oraron y les impusieron las manos a los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo y la gente comenzó a recibirlo, comenzó a recibir el hablar en lengua, comenzó a recibir poder para hacer sanidad, ponían las manos de los enfermos y los enfermos sanaban, o sea, por la imposición de las manos de los apóstoles, no había otra forma, no existía otra forma. a eso vamos precisamente, dice el versículo 18, el versículo 18, quizás hermanos, les tocaba al final, porque hay mucha gente que no entiende esto en doctrina, mucha gente sectaria de afuera no entiende esto, dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, detengámonos ahí, miren lo que dice, dice, por la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquiera, por la imposición de las manos de los apóstoles, esa era la forma de transmitir el poder, de hacer sanidades, de hacer milagros, de hacer todo ese tipo de cosas, y entonces usted que está aquí y tal vez ha estado relacionado con el sectarismo religioso estará diciendo, hermano, ¿y por qué hoy en día todavía sigue la gente ahí? Eso ya es otra cosa, mi hermano, porque para poderse transmitir esos dones era necesaria la intervención directa de los que anduvieron y comieron con Jesús en su ministerio, o sea que la Biblia nos dice acá que era por la imposición de manos de los apóstoles y de apóstoles sólo eran doce, doce con Matías, el que llegó de último en lugar de Judas, después de ellos hay un apóstol número trece que usted ya sabe quién es, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo y hermanos, la imposición de manos era el medio por el cual el poder, los poderes se transmitían y entonces el Espíritu Santo tomaba posesión de la persona, la tomaba y entonces en la persona que recibía el poder ya podía ejecutarlo, ya podía hablar en lenguas, ya podía hacer sanidades, ya podía hacer otras cosas habiendo cumplido esa norma de esa manera. Sí hermano, no se me quedó ahí, no. Bueno, ahora hermanos, dice, dice esto, las, el medio por el cual recibieron los poderes del Espíritu Santo fue por medio de la imposición de manos de los apóstoles, eso dice en los versículos 17 y 18 de donde estamos leyendo en Hechos capítulo 8 no lo recibieron por la oración aunque los apóstoles sí oraron, oraron por los hermanos, oraron por la gente, oraron por los que creyeron, pero no fue por medio de la oración o por medio de la fe o por consagrar su vida al Señor, fue solamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Y cuando llegamos a esa llave, porque esa es una llave, hay gente hoy día que dice, no, si es que el hermano fulano tiene poder para sanar, el hermano sultano tiene poder de hablar en lengua, el hermano fulano tiene el poder de discernimiento de espíritus, el hermano fulano ¿y quién se los transmitió? Mi primera pregunta que yo hago es ¿y quién se los transmitió? porque sólo se podía pasar por las manos de los apóstoles y los apóstoles murieron hace mucho tiempo y no se podían transmitir, o sea, los apóstoles no dicen le voy a dejar a mi hijo que mío sea el que va a quedar por mí poniendo las manos, no, sólo los apóstoles podían hacer eso, nadie más. Y entonces lo que hay hoy en día me dirá alguien, hermano, ¿qué es lo que pasa? es que lo que pasa es algo tan siniestro que usted no tiene tal vez ni la mínima idea de lo que sucede, pero ya se lo voy a explicar, sólo le voy a dar un haz de luz así, una pasadita yo, así, para que usted le ilumine y se va a dar cuenta de la oscuridad tremenda que hay ahí en esas cosas, en esas situaciones, porque mucha gente todavía sigue creyendo en eso, gente, yo quiero que me salgan muelas nuevas y ya le ponen, ya le aparecen muelas de oro ahí, parece que con papel de cigarro se las han envuelto, mi hermano, es tremendo eso, y muchas otras situaciones, ¿sabe? nosotros aprendemos aquí que aunque Felipe tenía el poder de hacer milagros, porque lo dice el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 13, que tuvo esos poderes, no tuvo el poder de traspasar los poderes milagrosos, es decir, no podía hacer que las demás personas tuvieran también poderes milagrosos como él, solamente los apóstoles podían hacer eso, los apóstoles podían transmitir, ahora bien, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ah, que fue necesario enviar a dos apóstoles, Pedro y Juan, desde Jerusalén hasta Samaria, para imponer las manos a los nuevos creyentes, eso es lo que vio el malvado Simón, quien ofreció dinero para poder obtener el don, porque él decía, miren, decía, al ver que era por la imposición de las manos de los apóstoles, imagínense que él estaba queriendo ser como uno de los que habían dado con Jesús, llamémosle así, y le dijo, véndanme, véndanme el derecho, así como dice la gente hoy, cuando tienen casa, para ir a la gente, véndanme el derecho, dice, lo que estaba diciendo, véndanme el derecho de ser apóstol, y cuando yo impusiera las manos a alguien, que ese alguien reciba el poder, recibe el Espíritu Santo, y le dijeron, no, tu dinero perezca contigo porque has creído que esto es de compra con dinero, y no era con dinero la cosa, amén, hermano, está bien serio esto, ahora bien, fíjese que hay algo que llama la atención, que llama la atención poderosamente, y es que fíjese que dice la Biblia que hay uno, que los demonios cuando salen de las personas, y por eso le dije que esto es tenebroso, por eso no me quiero meter hasta ahí, o porque es un poco tenebroso y profundo esto, pero aquí lo tocamos en el libro de los hechos, solo que a veces uno no se centra en eso para que la iglesia de alguna manera lo pase, lo pase, llamémosle así, pero aquí dice algo que yo quiero que vea conmigo en el versículo 7, en el versículo 7, dice, ahí mismo en hechos donde estamos, en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, esa expresión, grandes voces, en algunas bíblias, en algunas expresiones, aparece como alaridos, son como alaridos o como grandes gritos, o los demonios salían como dando, ya he oído un grito de pavor, usted, un grito horrible, así, incluso en algunas canciones que, algunas dicen que son alabanzas o cuestiones así, aparece en eso de grandes alaridos o grandes gritos, es porque hay presencia de esas cosas, yo no me voy a entrar mucho en eso, hay mucha gente que hoy día me ha preguntado a mí, y entonces hermano, y en esas iglesias donde hacen milagros y donde la gente va y hasta la tocan así, y ya la gente cae hasta en tendaladas ahí, mire hermano, yo solo le voy a decir, hermano, pero es que esa gente es de Dios, porque esa gente habla palabra de Dios, esa gente habla de Jesús, esa gente, mire, dos cosas le voy a decir, no todo el que habla del Señor es hijo del Señor, así, es el número uno, y número dos, cuando me dicen a mí, y entonces el poder, ese poder de donde viene, la respuesta mía es, ese poder viene de Dios, ah, no es del diablo, no, de Dios viene, viene de Dios, del Señor viene, pero no sabe cuál es el propósito, eso es lo peligroso, ¿quiere saberlo? ¿quiere leerlo, mejor dicho? ¿quiere leerlo conmigo? ¿cuál es el propósito? en el libro de Tesalonicenses, amén, Tesalonicenses, vamos a ir a Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento se encuentra la carta de Tesalonicenses, les voy a pedir que vayan al capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, amén, 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 miren lo que dice la Biblia en el libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ya está conmigo, dice el versículo 8, en adelante, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 es clave. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Dios, Dios permite, o sea, Dios les envía un poder engañoso engañoso para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad sino que hay gente que dice yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay milagro, yo no voy a esa iglesia porque ahí no bailan, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay música, no hay alegría, no hay, o sea, que anda buscando para la carne, o sea, alegría para la carne, el baile es para la carne, anda buscando alegría para la carne, o sea, son carnales y andan buscando satisfacción para la carne y como no la encuentran dicen, ahí esa iglesia no me sirve, por supuesto que no le va a servir porque no es para la carne aquí, aquí no es para la carne que te cultiva nada, no hay nada aquí de hecho para la carne y por eso no le sirve y dice la Biblia como esta gente dice, no quiere creer a la verdad porque la verdad es Cristo y lo que está escrito de Él es su palabra, entonces dice Dios les envía un poder engañoso para que ellos crean a la mentira a fin, o sea, el fin es el propósito de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y vivieron en la injusticia miren, pero no conforme con eso hermano yo solo voy a terminar con una cuestión porque me falta una cosa más que decir ¿si hermano? Dios puede obrar pero como le dijera el Señor hermana al hombre paralítico que llevaron aquel hombre paralítico que era llevado por cuatro y al no poder entrar hasta donde Jesús estaba lo llevaron al techo abrieron el techo y lo bajaron el Señor cuando lo vio le dijo hijo tus pecados te son perdonados y el hombre quedó limpio de sus pecados pero quedó paralítico él no sanó de la parálisis entonces la gente que estaba ahí comenzó a decir ¿quién es este? ¿qué se cree? si el único que puede perdonar pecados es Dios y este ¿por qué se hace Dios? y entonces en un mismo momento le dijo ¿qué es más fácil? decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o decirle que se levante y que ande pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados hijo tus pecados te son perdonados levántate toma tu camilla y vete a tu casa ahí lo sanó pero la misión de Cristo no es que la persona tenga riñones nuevos pies nuevos corazón nuevo qué sé yo no es que los pecados sean perdonados esa es la importancia que da el Señor en su palabra pero hay mucha gente que busca busca la profecía busca los dones busca estas cosas y mire hermano es más hay iglesias que se reúnen que se reúnen así así se reúnen solo para conocer cómo es el diablo por dentro cómo para conocer las entrañas del mismo diablo del mismo infierno para eso se reúnen para conocer cómo son los espíritus qué hacen los espíritus cuándo es que los espíritus pueden ser exorcizados porque los espíritus protegen tanto su nombre para no ser exterminados o para no ser enviados al abismo o sea todas esas cosas ellos las estudian pero viene que son iglesias y llamadas iglesias de Cristo o sea son llamadas iglesias del Señor y estudian y se reúnen para estudiar todo este tipo de cosas y se lo voy a comprobar se lo voy a comprobar esto porque la hora se nos está se nos ha terminado casi ya hermano está en Apocalipsis en Apocalipsis cuando usted va a la iglesia a Apocalipsis en el capítulo en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar algo perdón en el capítulo 2 creo que está en dos al final aparece algo que nosotros debemos mirar dice la Biblia amén en el versículo ya tiene el capítulo 2 versículo 24 versículo 24 24 amén y con esto termino yo con esto termino miren lo que dice miren para que se reunía esta iglesia y de hecho esta iglesia estaba pastoreada por una mujer pastoreada por una mujer y esa es una demanda del Señor versículo versículo 24 dice pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga ¿cómo se llamaba la doctrina de ellos? las profundidades de qué? ¿qué cree que enseñaban en esa iglesia? ¿qué les enseñaban? les enseñaban a conocer las entrañas mismas del demonio hermano hay muchas cosas que decir porque hay mucho que enseñar aquí lo hemos hablado superficialmente pero hay muchísimo más que decir ahí o sea que la gente ahí hacía eso pero había un grupo que el Señor decía ellos se mantenían firmes aunque estaban en la iglesia ellos trataban de mantenerse apartados siempre sirviéndole al Señor con temor y temblor y entonces el Señor dice a cuantos están ahí y no tienen esa doctrina y no han conocido no han conocido esa palabra conocer es bien profunda lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga dice el Señor entonces hay mucha gente que he dado a esas cosas sin embargo déjeme decir ¿cómo se transmitían los poderes milagrosos del Espíritu Santo? solamente por la imposición de las manos de los apóstoles cuando ellos murieron puedo decirle fielmente porque así lo dice la Escritura esta situación cambió y se diseñó y vino para nosotros lo perfecto que es la palabra de Dios y entonces llegó a nosotros para que nosotros podamos creer en aquel que hizo todas las cosas amén hermano sí amén amén el apóstol Pablo hablaba hablaba de eso el Señor le dijo a Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona no le dijo en curar enfermos hacer esto no el Señor le dijo mi poder se perfecciona en la debilidad mucha gente no entiende esto pero está en la Biblia aquí está en la Escritura mucha gente da a esta cosa así que si usted pues quiere aprender bastante hermano esto está quedando aquí para ustedes para que ustedes lo puedan consultar después para que usted en su casa lo pueda poner en la televisión lo pueda poner en la radio y así de esa forma pueda usted este amén sí amén sí amén sí amén se retiene la Escritura amén amén esos son los dones esos son los dones del Espíritu cuando Dios da algunos le da espíritus de sabiduría eso dice la Escritura también bueno hermanos yo voy a quedar bien sacado tu nombre levantaré me deleito en adorarte te agradezco que en mi vida estés que vinieras a salvarme de sabiduría de sabiduría Gracias.